Bienvenidos un día más al Show de GCN en Español. Estamos en plena época de cambios y esta época siempre es interesante por las transferencias de los corredores y las preguntas que nos hacemos. ¿Funcionará el cambio? ¿Mejorar el talento? ¿Encajarán en el equipo o no les servirá? Así que hoy veremos algunos de los fichajes más sonados o más esperados del año y tendremos todo lo de siempre. Noticias, video de pruebas, fotos, comentarios y mucho más. Vamos a ver. Mikel Landa, en mi opinión, es uno de los corredores menos explotados a nivel mundial. A ver, sí que ha ganado carreras, pero no las carreras. Yo sé que solo algunos pueden ganar las generales, pero parece que los últimos seis años Landa no ha encontrado su mejor versión. Bueno, también es difícil encontrar tu mejor versión, como decís, si cada dos años vas cambiando de equipo. Sobre todo para un corredor de general, ¿no? Para poder encontrar esa confianza y esa estabilidad para poder lograr un triunfo en general. Veremos si finalmente el Bahrain Mérida o el Bahrain McLaren, que para el próximo año le puede dar esa estabilidad y finalmente consigue ganar una gran vuelta. Esperamos. Richard Carapaz. Este año dio la sorpresa en el Giro de Italia y además se convirtió en el primer ecuatoriano en ganar una grande. Incluso el primer sudamericano que ganó una grande este año. Después estuvo Egan. Y se cambió del equipo Movistar al equipo Ineos. ¿Habrá sido un cambio acertado? Porque claro, tendrá que compartir equipo con Geraint Thomas, con Chris Froome, con Bernal, así que veremos cómo va, ¿no? ¿Tú crees que le darán liderazgo o perderá las últimas tres temporadas? Bueno, creo que sí, ¿no? Tendrá sus momentos, calculo que sí. Bueno, esperemos que sí, que le den su lugar y verlo en lo más alto del público. Sí, seguramente por algo habrá fichado, ¿no? No creo que haya fichado para tirar el carro. Nairo Quintana, un poco cansado de luchar siempre por el liderazgo en el equipo Movistar, se dirige al Arkea. Para encontrar otra vez, creo, sus formas de ganar una gran vuelta. Y yo creo que el equipo francés que necesita grandes triunfos, ya sea en grandes vueltas o en etapas, le irá bastante bien un corredor como Nairo. Sí, seguramente. Probablemente para él sea un buen cambio, ya que el corredor se va a refrescar un poco después de tantas temporadas en Movistar. Y siempre viene bien un cambio así, porque hace que el corredor vuelva a ser otra vez el que era. Tiene nuevos objetivos, nuevos retos. Así que bueno, veremos qué tal le va a él ahí en este nuevo equipo, que además se ha llevado a su hermano y a Anacona para tener el apoyo necesario. Sam Bennett, el corredor irlandés, aunque no es oficial, se rumorea que se va al de Koenig-Kuitester. Este año ha logrado 13 victorias. Realmente ha sido uno de los corredores más exitosos. No lo ha tenido fácil dentro del equipo, ya que ha tenido que dividirse el calendario con Pascal Ackerman y también con Peter Sagan. Así que ha tenido un poco una convivencia no del todo buena. Ahora veremos cómo le va en su nuevo equipo. Y con la partida de Viviani del equipo, creo que le pinta bastante bien. Eso sí, tendrá que competir con Hodge y con Jacobson, pero bueno, hay carreras para todo. Yo creo que escucharemos hablar mucho de Sam Bennett la próxima temporada. A ver qué tal. Podría decirse que Elia Viviani ha sido el velocista del Quick Step. Aunque hemos visto a muchísimos corredores de este equipo que se van en el tope de su carrera, pero luego entra en otro equipo y no acaban de llegar a la misma fórmula. Espero que a Viviani esto no le pase, porque cuando lo anunció dejó a mucha gente bastante dudosa de cómo lo iba a ir. Viviani fue el corredor más laureado el año pasado y este año obtuvo 11 victorias. Es un corredor que tiene una muy buena punta de velocidad y lo bueno que a Cofidis se lleva a su hermano y a Fabio Sabatini, que son dos hombres de su confianza y seguramente lo ayuden a la hora de las volatas. También si el equipo Cofidis le permite este año poder prepararse para uno de sus objetivos, que son los Juegos Olímpicos de Japón. Sí, el ómnium en la pista. Yo soy su fan, así que crucemos los dedos para que todo salga. Mateo Trentin. Este ha sido otro de los corredores exitosos de esta temporada. Además, lo tenemos bastante fresco, ya que fue segundo en los campeonatos del mundo en Georgia, en UK. Y bueno, también obtuvo seis victorias esta temporada. Realmente le ha ido bastante bien. Trentin ha decidido abandonar el equipo Mitchelton Scott para irse al equipo polaco CCC y veremos cómo le va. Este equipo realmente no ha tenido una super temporada este año. Ha estado un poquito apagado, digamos. Le ha costado un poquito la transición desde BMC a CCC y bueno, veremos si con la llegada de él puede ser que levanten un poco más, ¿no? Sí, Trentin es un corredor bastante versátil y tendría que tener la libertad para ganar la carrera que quiera. Y si tiene el equipo que lo apoye, pues yo creo que lo tendrá bastante bien. Veremos. Este era uno de los peores secretos guardados del ciclismo. Marc Cavendish seguramente esté buscando su última bala en el Bahrain Mérida. Ya sea por lesiones o por salud, pues no ha tenido los últimos años que le hubiesen gustado. Entonces yo creo que con este cambio espero que encuentre la motivación y también el equipo para lograr sus últimas o más victorias. Sí, veremos. Lleva tres temporadas que realmente no levanta cabeza. Es un corredor que bueno, todo el mundo lo conoce. Tiene 141 victorias o 46 por ahí. Se dice poco, ¿eh? Sí, se dice rápido. Tiene 31 etapas ganadas en el Tour de Francia. Seguramente ha sido uno de los mejores corredores de uno de los mejores sprinter de su generación. Pero bueno, veremos si realmente puede levantar cabeza o ya es hora de hacer un cambio. Sí, porque su última victoria fue el Tour de Dubái 2018. Por eso. Hace rato. Good boys. Este corredor está buscando la oportunidad de liderazgo en una grande. Así que se marcha del equipo Ineos para ir al Bahrain Mérida, donde se encontrará con Landa. También veremos si finalmente aquí encuentra su sitio y puede disputar una grande. Siempre ha sido un extraordinario gregario, trabajando tanto para Chris Froome como para Thomas Guerin. Pero veremos si realmente tiene la pasta para ser un líder. Tiene grandes victorias en su palmarés. Pero a los 32 años creo que es ahora o nunca. No lo sé. ¿Lo veremos en la parte alta del podio? Esperemos que sí. Thij Benut ha anunciado que se va al equipo Sunweb. Y es uno de estos corredores jóvenes que siempre están ahí en la movida, siempre están atentos. Pero han ganado carreras como los Trae Bianche y este año una etapa del Tour de Dinamarca. Pero no acaban de lograr una consistencia, alguna circunstancia. Bueno, veremos. A ver, todavía es un corredor joven que le queda mucho por progresar. Es un corredor que va muy bien en las clásicas, como Estrada Bianca, también en Flanders. Pero bueno, Sunweb tendrá que ahora reinventarse un poquito también con la salida de grandes nombres de su equipo. Y seguramente están esperando que Benut le traiga un poco de aire fresco y le dé unos cuantos resultados a este equipo. Así que bueno, veremos si pronto lo veremos ganar una de las buenas clásicas a Benut o no. Seguramente. Bastenelli ha tenido 11 victorias esta temporada, incluyendo la Ronde van Blanderen. Lo único es que su equipo anunció que cerraba a finales de esta temporada. Pero ella ha encontrado otra vez una casa en su antiguo equipo, el Alecce Polini, que este año se ha fusionado con el BTC Ljubljana para la temporada 2020. ¿Veremos otra vez triunfos increíbles de esta gran corredora? Seguramente. La partida de la velocista Chloe Hoskins de la Lecce Polini al equipo Rally abre las puertas a Marta Bastianelli. La corredora australiana ha tenido 5 victorias esta temporada. Es un resultado decente para ella, ya que está acostumbrada a más. Pero va a cumplir su temporada decimoprimera, aunque solo tiene 29 años. Sí, el equipo Rally UHC es un equipo americano que solamente contaba con corredores americanos o canadienses. Esa era la regla, tanto para hombres como para mujeres. Y solamente ha obtenido una victoria esta temporada. Así que con la llegada de Hawkins esperan poder ese número aumentarlo mucho más y que las victorias caigan como uva de las parras. Lucinda Brandt se cambió del Rabobank al Sunway cuando el superequipo holandés se disolvió a finales del 2016. Pero esto fue un super cambio para el ciclismo femenino, ya que corredoras como Vos Pauline Ferran Prevot, Neoma Doma, Ana van de Breguen y la nueva sensación de ciclocross Jara Kosterling hizo que éstas se separaran y se fueran cada una a un equipo y esto ayudó que el nivel del ciclismo femenino se nivelara. Sí, Lucinda ha disfrutado de muchísimos éxitos tanto dentro de la carretera como fuera, pero el 2019 no ha sido un gran año de cosecha para ella. No tiene ninguna victoria en carretera en solitario, así que decidió hacer un cambio de equipo. En la carretera se va para el Trek Segafredo y en el ciclocross se cambia al Talenet Valoisse y se permitió comenzar la temporada con dos victorias con sus nuevos colores en ciclocross. Un inicio soñado. También tenemos algunos fichajes interesantes en cuanto a neoprofesionales, como por ejemplo el caso de Carlos Rodríguez, el corredor español juvenil de 18 años, que va a pasar del equipo de Alberto Contador al equipo Ineo. Fichó por cuatro temporadas. Realmente increíble. También tenemos a Tilio Viviani, el hermano de Lía Viviani, que este año entró como estallier en el equipo Cofidis, pero finalmente consiguió firmar un contrato por las próximas dos temporadas y junto a Sabatini seguramente intentarán dejarlo a Viviani lo mejor posible a la hora del sprint. Eso de estar en hermanos en equipo funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Por experiencia, sí. La ciclista de Trinidad de Tobago, Teniel Campbell, ficha por el Valcao. Esta corredora el 2019 lo pasó en el centro de rendimiento de la UCI que tiene en Suiza. Y da gusto ver corredores así, que en su país no tienen tanta estructura ni tanto apoyo y pueden pasar al nivel más alto del ciclismo. Sí, realmente sí. Bueno, hasta aquí hemos llegado con algunos de los fichajes de esta temporada. Seguramente hay muchos más o hay muchos más, pero si los nombramos a todos sería muy largo. Así que díganos en los comentarios cuál es para ustedes el fichaje más raro o el mejor fichaje de esta temporada. Nueva carrera de Ciclocos y nueva victoria de Matthew Van de Poel. Imparable. Sí. Pero bueno, esta vez vimos una carrera un poco diferente, donde al principio Matthew dejó hacer un poco a los otros corredores, se mantuvo ahí en la quinta, sexta posición más o menos. Y ya en el final fue cuando decidió lanzar su ataque y se fue en solitario hacia su octava victoria consecutiva de esta temporada. Por detrás se jugaron la segunda y la tercera posición, tres corredores al sprint. El sprint se lo llevó Tim Merlier, seguido de Tom Aert y Felipe Ors, que hizo la décimo primera posición. Muy buen resultado. Fue una carrera muy entretenida. Y otra vez vimos el dominio de las holandesas. Por delante se marchaban Lucinda Brandt y Carmen Alvarado. Sí, pero Carmen Alvarado es nacida en República Dominicana, pero tiene nacionalidad holandesa. Eso nos lo dijo un espectador el otro día en los comentarios, aunque ya lo sabíamos. Pero bueno. Por el nombre ya lo sospechábamos. Pues estas dos corredoras abrieron un hueco y se marcharon por delante. Y por detrás las perseguían un grupito, pero no les dieron casa. Jugándose la victoria entre ellas dos, saliendo victoriosa Lucinda Brandt, por detrás Carmen Alvarado y tercera Ana Marie Wers. Esta fue una carrera dominada totalmente por los corredores del Condoror Circus, ya que ocuparon las primeras tres plazas del podio. Y para no perder la costumbre ganó Matthew Van der Poel, que lleva 35 victorias consecutivas. Si contamos las del año pasado y las de este año ya son 35 victorias. Realmente impresionante. Segundo fue Tom Meusen y tercero fue David Van der Poel, el hermano de Van der Poel. Y nuevamente una excelente actuación de Felipe Ors, que terminó en la novena posición. Y en cuanto a la carrera de mujeres, vimos una carrera muy interesante, ya que varias de las favoritas decidieron no participar y centrarse en todas las carreras que tienen durante diciembre, que son bastantes. Y creo que pasó lo mismo en la carrera masculina. Si, pasó lo mismo. Al final la ganadora fue Laura Bendershot, segunda Shireen Van Roy y tercera Van der Heiden. El ciclista belga acaba de ganar el juicio que tenía con su director de su antiguo equipo, ya que este equipo le reclamaba por daños y perjuicios por haberse ido antes de que se terminara el contrato. El tribunal dijo que la salida del corredor era totalmente correcta, por lo cual no debería pagar este monto, que era aproximadamente más de un millón de dólares. Su director dijo que apelará a la sentencia, así que veremos qué pasa. Se retira el corredor andaluz de Jaén después de 14 temporadas. Tuvo 9 triunfos como profesional y participó en 10 grandes vueltas. Un tour, 2 giros y 7 vueltas. Y lo veremos la próxima temporada en carreras de mountain bike. El equipo telefónico anunció la renovación de un año más de Eduard Prades, un corredor que le ha dado muy buenos resultados, aparte de dos victorias en su primera temporada como Pro Tour. También anunciaron el fichaje del joven danés Matías Kosgar de 22 años de edad y 2 metros de altura. Casi nada. Fue tercero, o sea, medalla de bronce en los mundiales su 23 de contrarreloj en el 2018 y cuarto este año en el mundial de Georgia. Hace un tiempo se anunciaba que la carrera en Argentina subía de categoría a la nueva liga pro serie, que es la que viene a reemplazar la categoría HC, que están un escaloncito por debajo de las World Tour y siendo la única carrera en el continente americano de esta categoría. Ahora la UCI le dio la autorización a la organización para poder ampliar el pelotón a 27 equipos, ya que se unieron unas cuantas selecciones. Así que el pelotón quedará repartido en 6 equipos Pro Tour, 5 Pro Continentales, 9 equipos continentales, de los cuales 5 son argentinos y 7 selecciones de distintos países. El equipo Israel Cycling Academy acaba de presentar su nueva bicicleta para la próxima temporada, que será de la marca Factor. Así que la marca inglesa vuelve a la máxima categoría del pelotón, ya que en el 2017 estuvo con el equipo AG2R La Mundial. Sí, también el equipo Astana acaba de anunciar que no seguirá con la Sargon 18 y para la próxima temporada dejará la empresa canadiense y cambiará por una italiana, ya que correrán con Willier Trestina. Pero no solo proveerá al equipo World Tour, sino que también lo hará a Lucy Femenino y Albino Astana Continental. Esta semana les queremos presentar que Pinarello lanzó su nueva bicicleta de pista MAD, que es la que utilizará la selección italiana en los próximos Juegos Olímpicos de Japón y que tuvieron la oportunidad de utilizarla el fin de semana pasado en la Copa del Mundo de Hong Kong. Es un diseño que está totalmente renovado, que tiene un manillar integrado MOS Ultra Pista, que tiene un diseño muy particular. Simula tener las manetas como si fuera una bicicleta de ruta. También la potencia del manillar integrado están como más metido dentro del cuadro. Con esto le dan una posición bastante más baja, aparte de aportarle mayor rigidez a la bicicleta. En este caso, el cuadro está pensado para las pruebas de Madison y Omnium, pero lo podrían también utilizar para las pruebas de velocidad. Otra de las características son que tiene una tija del asiento mucho más aero y se ajusta en la parte de atrás para que sea más aerodinámica. El cuadro está construido con fibra de carbono toraica 1100 y tiene un peso de un kilo 350 gramos sin pintar. El paso de rueda que tiene esta bicicleta permite meter como máximo unos tubulares de 23 milímetros para poder tener una mejor aerodinámica. Y este cuadro lo fabrican en cinco medidas que se puede combinar con las tres medidas de manillar. Realmente una bicicleta muy bonita y que ya está aprobada por la UCI para las próximas olimpiadas. Sebas, ya sabes, mi regalo de Navidad, ¿no? Y ahora vamos con la sección del pie de foto donde el ganador se lleva la caramañola de GCN de la marca Elite. Y la semana pasada les propusimos la foto de Mark Cavendish que se había caído en los seis días de The Kent. Y el ganador de la caramañola es... A ver, Mike, ¿quién es? Sergio Cristancho. ¡Una vueltecita más! ¡Una vueltecita más! ¡Por sí, sí, sí! Oye, bueno, Sergio, pues ya sabes, ponte en contacto con nosotros y te mandaremos el bidón de GCN lo más rápido posible. Sí, para esta semana les proponemos la siguiente foto. ¿Y vos qué le pondrías, Mike? Cada quien pasa las barreras como quiere, ¿no? Se parece que está más bailando que... Bueno, ese es Henry Hausler. No creo que tenga demasiada experiencia. Pero bueno, ya saben, ustedes son mucho más creativos que nosotros, así que déjenos su pie de foto en los comentarios. Y hemos llegado a la sección de comentarios, que sin ustedes no sería posible. Y el primero es de Carlos Velázquez. ¿Cuál es la inclinación correcta del manillar de ruta? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Gracias. Bueno, hay una inclinación que sería la estándar, la estimativa. Que, por ejemplo, el manillar sin la cinta le pones... Ahora se puede utilizar también el teléfono que te dice los grados y sería aproximadamente entre 7 a 9 grados. Esa sería la inclinación. Pero bueno, después depende del gusto de cada uno. Lo ideal es que cuando te agarres de abajo te quede la muñeca bastante recta, que no quede doblada, digamos así. Hay que buscar la comodidad, la comodidad de cada uno. Bueno, también va dependiendo de los manillares, si es un manillar redondo, si es un ergonómico, si tiene la curva más larga, más corta. O sea, bueno, fíjate. Pero bueno, lo importante más que nada es que vos te encuentres cómodo. Lo que tenés que hacer es buscar la posición que sea más o menos cómoda y luego regular las manetas. Porque si no, después vas a estar moviendo y claro, las manetas se te van a subir y se te van a bajar. Y seguimos con el siguiente comentario que es sobre los entrenamientos que hizo May en la bici de Wahoo. Y dice, Sergio Gabriel Otero dice, hola May L. Los sigos desde Argentina son muy buenos y en particular eres muy clara y carismática. Sigo GCN desde que arrancó en inglés y sus vídeos de entrenamientos son geniales, me ayudan mucho. Te hago una consulta. En este caso, ¿los ejercicios con rodillos se aplican igual para una bici fija de spinning? Hola Sergio, pues muchas gracias. A ver, si te fijas en la pantalla, cuando ponemos los entrenamientos hay varias instrucciones. Y la que te ponemos a la derecha es para que lo utilices con cualquier bici. Porque al final es una escala del 1 al 10 y es para que pongas el nivel de esfuerzo que estás haciendo. Entonces, generalmente en el calentamiento ponemos 1. Entonces tienes que hacer un nivel de esfuerzo que vayas cómodo, un 1 del 1 al 10. Y luego en series, pues ya te ponemos 8, te ponemos 10 y esto pues es a tope. Entonces tú ya tienes que ir regulando en tu bici de spinning dependiendo de tu esfuerzo. Sí, lo único que si lo haces con una bici de spinning, acórdate de poner la medida, por lo menos lo que es el asiento, a una buena altura. Y más si usas las zapatillas con las trabas, con las calas, porque bueno, eso si no te puede traer lesiones. Si estás acostumbrado a la bici de spinning, no habría ningún tipo de problema. Pero bueno, ahí es una cosa tener en cuenta la medida de la bicicleta a la hora de utilizar una bici de spinning. Y vamos con el último comentario, que es de Luis Fernando Salazar Merma. ¿Vale la pena utilizar monoplato en carretera? Saludos desde Perú. Saludos a toda la gente de Perú. Bueno, lo de monoplato es un tema de bastante discusión ya hace mucho tiempo. Todo depende para qué lo quieras utilizar. Si es una forma más recreativa, que no vas a competir, sí, puede ser recomendable, ya que al sacar el descarrilador tenés menos mantenimiento. No necesitas la maneta para el descarrilador, ni tampoco tenés el descarrilador. Ahorrás en peso y también en mantenimiento. Pero si ya la usás para competir, lo que hablamos, al llevar un solo plato, los piñones de atrás cambian mucho. O sea, hay mucho salto entre piñón y piñón. Si es una carrera plana, podría ser aceptable, pero basta que haya un poquito de subida para que eso cambie. Porque los piñones van saltando de a dos o tres números y ya sabemos lo incómodo que es ir en carretera y cuando queremos subir un puntito, la cadencia nos pasa de 80 a 100. Entonces, bueno, en mi caso no creo que sea algo que realmente funcione para competir. Ya lo han probado algunos equipos y finalmente realmente no sirve. Así que bueno, es más una elección personal que otra cosa. Sí, en carretera todavía le faltan pocos. Y ahora vamos con las competiciones de la semana para que las tengan en cuenta y no se olviden de ninguna. Vamos con la única que creo que hay de carretera ahora en estas fechas hasta que lleguen las de Costa Rica o por ahí creo que es. Es la Vuelta de Colombia Femenina que se hace del 3 al 12 y es la carrera femenina más importante de Colombia. Y seguimos con el ciclocross. El 7 tenemos el Ico Ciclocross Essen. Y el 8 el Super Prestigio de Son Joven. Y el día 8 también están los campeonatos japoneses de ciclocross. Así que estén atentos. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy y espero que les haya gustado. Como pueden ver, llevamos la ropa del Black Friday y todavía tienen tiempo hasta mañana para ir a nuestra tienda online y encontrarla por un precio especial. No olviden dejarnos un like, pasar a suscribirse para que no se pierdan ningún otro vídeo y pinchar aquí si quieren entrenamientos en el rodillo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!